Estamos aquí en TV Extra 42 disfrutando de un especial musical de La Solución, deseándole mañana a todos los hogares de Costa Rica una linda y feliz Navidad. Y para los que nos sintonizan el viernes, bueno ya pasó la Navidad, ojalá que haya sido bellísima y haya sido fabulosa. Hablo aquí con mi compañero Alberto Bolaños, trombonista de la Orquesta La Solución, también compañero, muchos años. Saludos Alberto. Saludos, buenas noches, feliz Navidad y próspero año nuevo para todos nuestros seguidores, para todos nuestros televidentes. Que la pasen muy, muy demasiado bien, súper honrado de estar aquí en esta nuestra casa. Casa, sí señor, está en nuestra casa. En esta nuestra casa. Sabor y arte aparte. Sabor y arte, donde el maestro Pitusa nos tendrá unas sorpresas bastante, valga la redundancia, sorprendentes. Así es, así es, gusto saludarte. Igualmente. Gracias, por tantos años, tantos años. ¿Vos vas a hablar con esa voz que tenés? Sí, decí hola por lo menos, decí hola por lo menos. Alexander Asencio. Bueno, buenas noches a todos, gracias Pitusa, de verdad por tanto tiempo de compartir, perdón aquí. Hemos tocado tanto y la verdad que, bueno ayer fue un día que tocamos siete horas y estuvimos al aire libre y la verdad no estoy bien. Pero agradecido, de verdad con todo, esperando que en esta Navidad todo el mundo la pase muy bien. Como decía mi compañero Alberto, en nuestra casa yo sé que tu programa próximamente va a ser un éxito. Y eso pues nos tiene muy contentos, de verdad. Y espero que todos ahí en casita pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios me los bendiga a todos. Alex Asencio, El Salvador. Esa, se puede decir ronquera, verdad, es normal, verdad, Costa Rica, decir que no está ronco. No se debe al segundo gol de la liga, se debe al gol del herediano. Al gol del herediano, ahí desaforó todo. David Solano, Sax Senor. Bueno, muy buenas noches. Igual para todos los televidentes, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Este domingo cumplo tres años, perdón, tres meses de estar en la orquesta. Ya tres meses, estoy muy contento, muy agradecido con vos, Pituz, y con todos los compañeros. Y aprovechar para enviar un saludo a mis papás y a mi hermano, a mi tía Flora y mis abuelos que me están viendo allá en casa. Muchas gracias. Gracias, David. Alistemos el homenaje del gran como, muchachos, que cosa, nos vamos a ir. Vamos a saludar aquí a Javier Benavides, trompetista, cartaginés, gran compañero, amigo. Diez años, ¿verdad, Javier? Acá, por acá, por estos láneos. Diez años, diez años. Diez años, ya. De Cinco Esquinas de Tibás, me fui para Cartago, me llevaron para Cartago, yo tengo 40 años de estar en Cartago. Les deseo a todos mucha feliz Navidad, mucha paz, muchas felicidades y que la pasen muy bien en cada uno de sus hogares. Le voy a dejar con mi amigo, el famoso... Roberto Fonseca. Roberto Fonseca. Roberto Fonseca. ¡Bravo! ¡Licenciado! ¡Bravo! Bueno, buena noche, muchas gracias compañeros, don Carlos, por la oportunidad de estar acá compartiendo este ratito con... ...aquí con la bella orquesta y con las familias costarricenses, deseándole, pues, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y... ...aquí estoy a los órdenes, don Carlos. Muchas gracias. Milagro de Ogalá para el puerto. Ah, sí, va para Puntana. ¿Sabe quién nos está viendo ahí? Nos manda saludos, el maestro Bari Chávez, así es que, saludos para el maestro Bari Chávez. Y para todos los colegas y compañeros, Feliz Navidad para todos los músicos, para todos los artistas, muchas bendiciones. ¿Qué es lo que se puede hacer?